Hey, ¿qué pasa? Muy buenas gente, pues sí, le estoy imitando aquí a mi amigo Billy, que el cabrón de él estará pasando eso de puta madre ahí en la Ribera Maya, y nosotros mientras aquí con lluvia, y bueno, pues nada, vamos a hacer un ball opening, el primero de los dos que voy a hacer, de estos de semifinales de Champions, os enseño la alineación que he puesto por cambiar un poco, como siempre tengo lo mismo, siempre toca la misma mierda, pues no mejora el equipo, con lo cual, pues... He hecho una alineación un poco diferente, ¿no? Oliver Kahn, de portería, Bonucci y Varane, de centrales, Dani Carvajal y Rodríguez, de laterales, Svaz Tiger, medio centro defensivo, Neymar y Moura, de interiores, Rodríguez y Silva, de medias puntas, y Cristiano en punta. Ya veis que he puesto aquí a Guardiola, de entrenador, y bueno, pues tengo a Modric, a Benzema, a Hulk, a Isco, Salah, Javi Martínez y Cazorla, con 86, aparte de Nani y Mascherano. Y luego el resto, pues bueno, pues ya los podéis ver aquí, ¿no? Los jugadores suplentes, no convocados, que bueno, que no varían mucho, la verdad. Aquí veis que tengo a Oblak, que no lo he vendido, a Casilla, que no lo he vendido, a Caballero, que no lo he vendido. ¿Todo por qué? Pues porque no quiero que me toquen ahora, así que espero que de esta forma me libre de ellos, por lo menos en esta tirada. Porque tampoco tengo muchos espacios y no puedo quedármelos por siempre, así que bueno, vamos a empezar, vamos a hacerlo. Voy a echar uno que me han dado por ganar la Copa Online. Me falta ganar todavía la Copa, la Copa vs. Com, así que bueno, a ver que tenemos por aquí. Bueno, 78,8% y luego tenemos uno de 80% fijo, un balón negro 100%, así que lo echaremos el último. Venga, vamos a ver que nos toca. Venga, aquí mismo. Se para corto. Vale, 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 bien, empezamos negro, empezamos negro, empezamos negro y eso se va a mover. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¿Quién es este? No, Gaby, no. Este es el de... Autiago, eso, Autiago. Joder, macho. Ay, me gozo en un pozo. Bueno, otro más. ¿Por qué hostia siempre toca a los mismos, tío? Yo quiero a Griezmann, joder. Solo con que me toque Griezmann ya, vamos. Me doy por satisfecho. Vamos a ver. Vale, negro. Este también se va a mover. ¡No se mueve, tío! ¡Mierda! ¿Qué es este Rafinha otra vez? Bueno. ¡Joder! Va a tocar lo de siempre, ya verás. Menos mal que estoy aguantando unos cuantos para que no toquen, ¿eh? Si no. Aquí mismo. Vale, negro. Se mueve. Hostias, este no sé quién es, ¿eh? Este no es uno a mí. Hostias, este va a ser bueno, este va a ser bueno, este va a ser bueno. ¡Este es Gross! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Sí, señor! ¡Cross! Bueno, medio centro de 87, la verdad es que tengo mejores que él. Pero bueno. Por lo menos, ¿no? Un tío decente. Un tío de puta madre. Vemos aquí las estadísticas. Pase raso, control de balón, pase bombeado. Bueno. Muchas habilidades. No, no está mal, no está mal. La verdad es que no. Pero bueno, que no es titular en mi equipo. Así que no me mejora el equipo. Vamos a ver. Vamos a esperar a estas naranjas que pasan ahora. Bien. Y ahora. Frenate pronto. ¡Noooo! Bueno, tío. Bueno, a ver, tendría que tocarlo. ¿Quién es este? Hostias. Vieto. Vieto de Tico Madrid. Esta es la primera vez que me toca. Bueno, quedan seis balones. No, tío. Ah, uff. Menos mal. Pero qué pronto se ha parado. Esto se mueve. ¡Se mueve! Hostias. Hostias. Esto tiene pinta de estrella. Pero no lo reconozco. No sé quién es. Joder, estrella. Estrella es su puta madre estrella. Me cago en Dios. He visto ahí un foco. Ya me he emocionado. Ah, toma por culo. Fernandinho. Ya tengo a Fernando y a Fernandinho. ¡Ay, la hostia! Vale, han pasado estos dos. Venga, va. Un portero que se mueve. Hostias. Tiene una pinta. ¿Este quién es? ¿Dejea? No. Hart. Joe Hart. Bueno. Está bien. Es un portero. No voy a decir que no. Echaré a Handanovic. Y me quedaré con este. Entonces. Tengo a Oliver Kahn y a Hananovic. Y luego a Rulli. Que es el que más va a jugar. Seguro. Luego a Terrestre. Que me da un poco de pena. Uff. Me da un poco de pena venderlo. A ver, a ver. ¿Se mueve? No se mueve. Hostias. Goldar off. La traía izquierda. Bueno. Entre lo que cabe. Esa posición siempre me suele venir bien. Bueno. Tres balones. Dos normales. Y uno cien por cien. Vamos a hacer. Están muy mal distribuidos estos. Uff. Buena buena. No se mueve. Joder. ¿Y es este? Hostia. Que mitico Casemiro. Bueno. Pues este. Me gusta. No es el típico que toca siempre. No se. Me mola este tío. Tengo a Iyarra y a Casemiro. Para que jueguen algunos partidos. No creo que me lo quede. Porque al final no tengo sitio para todo el mundo. Pero. Pero bueno. Está. Está bien. No está mal. Frénate pronto. Frénate pronto. Bien. Uff. Qué justo. Sí, sí, sí. Vamos. Venga, 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 venga. ¿No quieres este? Hostias. Estas melenas. Vale. Saña, ¿no? Es este. Saña. La lateral derecha. 84. Bueno. A ver. Tengo a Carvajal con 86. Y luego Van Der Beek con 84. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Hostias. Casi la lío. Casi la lío. Vamos a echar el 100%. ¿No? Venga, va. Venga, vamos a acabar lo de puta madre con Griezmann, tío. Sería la hostia. Joder, sería la hostia. Tengo esa esperanza. No tiene pinta que va a ser Griezmann de estas botas. Y este es... Ahora que no. Jesús Gamed. Ahora, otro lateral derecho. Será por laterales. Joder. Bueno, pues esto ha sido... El buen opening. Vamos a ver un poco cómo nos queda. Joder, ahora el caso es que quiero intentar quedármelos para que me toque algo decente, ¿no? Entonces, si me los quiero quedar, pues, por ejemplo... Hombre, tendría que vender a Van Der Beek, que ya no está en esta tirada. Paris Saint Germain se eliminó por el Manchester City. Tendría que echar a Gabi, no puedo echarlo, ¿ves? Aquí Fernandinho. A Gabi, a Tiago no los puedo echar. Shurrel. Shurrel lo puedo echar, pero... Me mola, hostias. Está enamorado, ¿eh? Curzawa. A Curzawa lo puedo echar también. Este sí, ya que tengo a Klichi. Pues sí, a Curzawa lo puedo echar. A Vieriña. Bueno, podré mantener unos cuantos. Para el siguiente vuelo Penin y que intentar evitar que me vuelva a tocar esta morralla que me ha tocado. A ver, si pongo JackRoss aquí... Nada, 79. Aquí 86. Bueno, la media punta no está mal. Bueno, pues esta ha sido el vuelo Penin. Como... Como no, voy a despedirme saludándole a Dani, que estará en la playita viendo este vídeo. Y a su amigo John Lander Moreno, que estará diciendo qué puto freaky eres. Así que nada, un saludo, pasarlo bien. Y nos vemos. ¡Gracias!